El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación con Alfonso Montalegre y Jaime Wagner. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa que se transmite en colaboración con su emisora local favorita. Comenzamos de una vez este radio enlace internacional con una noticia conmemorativa. El viernes 11 de septiembre es para muchos chilenos y para mucha otra gente fuera de Chile una fecha muy especial. Hace exactamente 25 años fallecía trágicamente en Santiago de Chile el presidente Salvador Allende. Y el país iniciaba una era asiaga de su historia bajo la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Que todo esto ocurrió con ayuda del gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA es algo conocido mundialmente. Pero que en el complot hayan estado involucrados también por medio de donación de fondos para impedir la elección de Allende y luego para derrocarlo, casas reales europeas y hasta el Vaticano, es un nuevo dato que causa verdadera conmoción. Un documental de la televisión francesa revela detalles inéditos de complot contra Allende. A continuación, más detalles en una crónica de Juan Ángel Torti de la agencia francesa de prensa AFP. Un documental que la tercera cadena de la televisión francesa presentó el pasado viernes 11 de septiembre cuando se cumplió el vigésimo quinto aniversario de la muerte del presidente Salvador Allende reveló escabrosos detalles del complot organizado por la CIA para, primero, impedir la elección y luego derrocar al mandatario socialista chileno. Bajo el título El último combate de Salvador Allende, el documental realizado por Patricio Enríquez, un cineasta chileno radicado en Canadá y basado en un libro del diplomático y periodista francés Pierre Calfon que acaba de salir a la venta en Francia, narra en detalle las últimas horas vividas por Allende en el Palacio de la Moneda, recopilando al mismo tiempo lo más importante de sus 1.041 días de gobierno. El libro de Calfon, quien fue corresponsal del diario Le Monde en Chile hasta el 23 de octubre de 1973 cuando fue expulsado por la Junta Militar, se titula Allende Crónica 1970-1973 está estructurado en base a más de 250 artículos que el corresponsal envió a París durante los casi tres años de gobierno de Allende. Calfon y Hernández trabajaron juntos en el guión del documental francés entrevistando en Chile, en mayo pasado, a los protagonistas que sobrevivieron al ataque al Palacio Presidencial el 11 de septiembre de 1973. Hernández incluye también en su documental dos entrevistas realizadas en abril último en Estados Unidos al ex embajador norteamericano en Santiago, Edward Corey, de 1967 a 1970 así como a Paul Weimert, agregado militar norteamericano en Chile, en 1970. Corey reveló que para impedir la elección de Allende en 1964 frente al demócrata cristiano Eduardo Frei, la CIA, o sea el Servicio de Inteligencia Norteamericano dispuso de 2.700.000 dólares para apoyar la elección de Eduardo Frei. Pero también la CIA consiguió dinero de El Vaticano, de la Iglesia Católica Norteamericana, de los partidos democristianos alemán e italiano y de las casas reales de Holanda y Bélgica para ayudar a financiar la campaña de Frei e impedir la elección de Allende, reveló el embajador. Fueron sumas enormes que ayudaron a apoyar a los indecisos a favor de Frei, precisó el diplomático. En la siguiente elección Allende fue elegido presidente y Corey narra que a comienzos de octubre de 1970 fue convocado por Richard Nixon y Henry Kissinger a la Casa Blanca para recibir instrucciones sobre lo que tenía que hacer en Chile para hundir a Allende. Nixon estaba furioso y me repitió varias veces que había que aplastar rápidamente a ese son of a bitch, hijo de puta en inglés, precisa Corey. En la entrevista al agregado militar, éste sostiene que al negarse Corey a usar los métodos que le exigían Nixon y Kissinger, el presidente norteamericano le ordenó que se entendiera directamente con él y la CIA. Para impedir que Allende asumiera, después de la votación debía esperar la aprobación del Congreso Nacional Chileno, me pidieron que ejerciera presión sobre altos oficiales chilenos para organizar un golpe, lo que no resultó. Contacté a opositores civiles y a través de la valija diplomática de la embajada hice entrar tres metralletas y algunas bombas lacrimógenas. Esto, junto con 50.000 dólares, sirvieron para el secuestro, fallido, del comandante en jefe del ejército, general Schneider, quien fue herido mortalmente en el ataque, narró Weimert. En la parte final del documental, donde se recrean los últimos momentos del presidente constitucional chileno, se escucha también la voz del general Augusto Pinochet, captada por un radio aficionado, dando instrucciones sobre lo que se debe hacer con el presidente Allende y sus colaboradores. «Lo sacamos del país y después el avión se estrella en vuelo», dice Pinochet. «Momentos antes, frente al doctor Arturo Girón y el periodista Carlos Jorquera, el presidente Allende, que aún no sabía de la participación de Pinochet en el golpe, había dicho en La Moneda, antes del bombardeo aéreo, «Pobre Pinochet, a esta hora ya debe estar preso». El film finaliza con una dramática fotografía de Salvador Allende, muerto, con el cráneo destrozado, recostado en el sofá donde se disparó en la boca con la metralleta con la que combatió. Pero Allende, viendo que no había más posibilidad de resistir y para tratar de salvarnos la vida, y para que narráramos lo que habíamos vivido, nos pidió que nos rindiéramos y saliéramos del palacio, narra el doctor Patricio Guijón, uno de los médicos y amigo que acompañó al mandatario chileno hasta el final. Allende dijo que bajaría al final. Íbamos descendiendo en fila india en medio del humo y las llamas, cuando a mí, que iba detrás, se me ocurrió devolverme para recoger algún objeto para llevarle a mi hijo, recuerdo de esta histórica jornada. Al pasar frente al Salón Independencia, vi a través de la puerta entreabierta que Allende se disparaba y que su cuerpo saltaba. Me quedé a su lado hasta que llegaron los soldados, agregó el médico, uno de los testigos de excepción de la trágica jornada. Un cohete Boeing Delta, que transportaba un satélite de comunicaciones de la serie PanamSat, explotó el 26 de agosto, poco después de su despegue desde Cabo Cañaveral, en el estado norteamericano de la Florida. Hubo una falla en el cohete, dijo Kelly McCann, un portavoz de PanamSat, quien añadió que se inició de inmediato una investigación sobre la explosión. El cohete, una nueva generación de cohetes Delta del constructor Boeing, despegó a la 1 y 17 tiempo universal y explotó un minuto y 20 segundos después. El cohete transportaba un satélite de comunicación Galaxy 10 de casi 4 toneladas, construido para PanamSat por la compañía Hughes Space and Communications. La Boeing no formuló ningún comentario sobre el fracasado lanzamiento. Hace algunas semanas, un cohete militar Titan 4, que transportaba un satélite espía, ultrasecreto de un valor cercano a los mil millones de dólares, explotó, 40 segundos después de su despegue, de la base aérea de Cabo Cañaveral. El cohete Delta III es el último modelo de los lanzadores elaborados por Boeing. Este cohete puede transportar satélites de todos los tamaños, tanto en una órbita baja como en órbita geoestacionaria. Fabricado por la compañía estadounidense Hughes, el satélite Galaxy 10 era el primero de una serie de nueve artefactos que serán puestos en órbita de aquí a finales de 1999 para operar en servicios de teléfono o de mensajería y completar la red de 16 satélites de PanamSat. Este lanzamiento de un satélite Galaxy es el primero desde la serie de problemas técnicos que sufrieron aparatos de este tipo en 1997 y 1998. En mayo pasado, los aparatos de radiomensajes de 40 millones de norteamericanos dejaron de funcionar durante varios días por una falla del satélite Galaxy 4. La explosión que el 26 de agosto pasado se produjo en el cohete norteamericano Delta III que debía poner en órbita al satélite de comunicaciones Galaxy 10 de la firma PanamSat fue provocada por el mal funcionamiento de su sistema direccional, indicó a comienzos de septiembre el grupo Boeing, fabricante del cohete. El nuevo cohete Delta III, última novedad de los lanzadores fabricados por la Boeing, cumplía ese día su primer lanzamiento comercial, pero estalló dos minutos después de su lanzamiento de la base de Cabo Cañameral en el estado norteamericano de Florida. El accidente fue provocado por el mal funcionamiento del sistema de control del aparato, un ordenador que vigila el funcionamiento de sus motores y permite orientar los movimientos de sus toberas de escape y por lo tanto dirigir al cohete, indicó uno de los responsables de la investigación de Boeing, el señor Walt Wilson. El sistema de control identificó un lento movimiento oscilatorio que se desarrolló durante el primer minuto del vuelo e intentó corregirlo, explicó Wilson en un comunicado. Sin embargo, el sistema de control agravó la situación, añadió. Segundos después, el sistema bloqueó la orientación de las toberas en una posición tal que el cohete se dio vuelta y estalló por la fuerza de la aceleración. La Boeing indicó que las conclusiones definitivas de la investigación sobre las causas del accidente serán presentadas dentro de tres o cuatro meses y que el próximo ejemplar del cohete Delta III podría ser lanzado a principios de 1999, una vez que se modifiquen los sistemas en cuestión. El cohete Delta III es capaz de llevar satélites de cualquier tamaño para ponerlos en órbita de base o en órbita geoestacionaria. La explosión del Delta III se produjo dos semanas después de la de un cohete militar, el Titan IV, que transportaba un satélite espía estadounidense, cuyo costo era estimado en mil millones de dólares y que tenía como misión, entre otras cosas, escuchar las conversaciones telefónicas mundiales. Radio Enlace. Todo en comunicación. Así es, y hoy tenemos una invitada telefónica en el estudio. Nos llega desde Nicaragua. Hola, le habla Olimpia Linares, productora de un programa Joven Sin Nombre. Es un programa que está concebido de jóvenes y para jóvenes, hecho por jóvenes y para jóvenes, y se transmite desde 1992 en Radio Universidad. Desde Nicaragua, Olimpia Linares y su exitoso programa juvenil Joven Sin Nombre, en donde los jóvenes sí que tienen nombre, y luego pasaremos a Guatemala con Doris García, una joven y preciosa guatemalteca que en días pasados andaba disfrutando de las maravillas de Amsterdam, asistiendo al primer encuentro de bibliotecas e información para mujeres, y por supuesto, muriéndose de frío por estas tierras holandesas. Puntos de Encuentro es una organización de mujeres que nació a fines de los años 80 por iniciativa de un grupo de amigas quienes decidieron que era hora de hacer algo por las mujeres y por la juventud nicaragüense. Ellas crearon La Boletina, una revista que busca intercambiar ideas y donde hablan de todo, desde cómo hacer un buen guisado hasta producción agrícola y política económica. También cuentan con una universidad de mujeres donde participan aquellas que quieren aprender y compartir sobre cómo asegurar que su trabajo contribuya al desarrollo de las mujeres. Además, se realizan el programa radiofónico Joven Sin Nombre, en donde el micrófono está en manos exclusivamente de gente joven para expresar lo que piensan, lo que creen, sin que nadie los censure. Olimpia Linares, directora de Joven Sin Nombre. En nuestro programa hablamos sobre la sexualidad, sobre las relaciones de pareja, sobre la identidad juvenil, sobre las relaciones familiares, todo lo que tiene que ver la violencia en la casa, también sobre cultura, sobre salud, educación y todas las vivencias de los y las jóvenes en Nicaragua. Es un programa que llega a toda la zona central de Nicaragua, en la zona del Pacífico. Hace poco estábamos hablando, abordamos el tema así, mejor deseadas que sobradas. Este tema generó mucha, mucha discusión entre los muchachos y las muchachas. Y bueno, una de las opiniones de los jóvenes, o casi en general las opiniones de las muchachas y de los muchachos, es que esto es lo que te enseñan, o les enseñan a las mujeres desde que estamos niñitas, de que mejor deseadas que sobradas, porque sobradas significa que no puedes tomar la iniciativa, que no puedes decir lo que estás sintiendo en ese momento, de declararte a una persona que te gusta, a alguien que te está moviendo el piso o que te está gustando en todos los aspectos de tu vida, y que es terrible para algunas muchachas empezar, es decir, se cuestionan mucho el hecho de que, bueno, qué significa de ser eso sobrada o de ser deseada, porque aquí para nada se habla de lo que significa también tomar la iniciativa a las propias muchachas. Y algunas, pues eso era la reflexión de muchas muchachas, especialmente fue un programa donde hablaron muchachas menores de 20 años, y claro, como siempre tenemos algunas opiniones que dicen que, es decir, el hecho de que te deseen, pues a veces es lo mejor, porque sos mujer y estás en el mundo o tenés tu vida, para que los hombres te deseen, entonces te pones bonita, te pones ropa elegante, o tenés algunas actitudes muy pasivas para que los muchachos te deseen. Y el hecho de ser sobrada significa que, bueno, que sos cualquier persona, que no vales nada, y que te le andas dando a los muchachos así por así nomás. Pero hacíamos la reflexión, ¿no?, de que también las muchachas pueden tomar sus propias decisiones, pueden decidir por ellas mismas, y es todo un proceso vivir ella y decirle a alguien que le gusta o que quieren estar con alguien. Entonces, la toma de iniciativa significa todo eso también. Deseada, pero no sobrada. En muchos países de Latinoamérica es todo un dolor de cabeza, y no sólo para las jóvenes, sino también para los pobres chicos, que somos un poco tímidos, y nos da miedo, mejor dicho, nos da pánico que nos llevemos un baldazo de agua fría a cambio del cálido beso que esperamos. De eso precisamente nos habla Martita, colaboradora del programa Joven Sin Nombre. Pues realmente me llama la atención, mejor deseada y no sobrada, es decir, como el papel tradicional que se tiene, ¿verdad?, o que se pretende darle a la mujer, ¿no? Yo creo que sí, tiene que ver exactamente con esos prejuicios, es decir, yo no puedo acercarme a un muchacho y decirle que me gusta, porque van a decirle que soy una sobrada, ¿verdad? Pero yo creo que no, que no debe ser así, ¿verdad? Yo creo que todo tiene que ver con la forma de ser de una persona, porque incluso hay un montón de muchachos que son bien tímidos y no se acercan a una muchacha, ¿verdad? Pero yo creo que igual una mujer puede hacerlo, siempre y cuando ella quiera y lo sienta, puede hacerlo, yo creo que no hay ningún problema. Aunque sí, le voy a decir la verdad, porque acá, así, en las culturas de nosotros, o sea, se ve súper mal, piensan que la muchacha se está ofreciendo, está ahí, este, insinuándosele de malas maneras, como es mujer, tiene que darse su lugar, y tiene que evitar a ver lo que van a decir, las malas lenguas, como dicen, ¿verdad? Entonces tiene que guardar la imagen, así, súper, de muchacha bien, así, tranquilita, toda santita, que no hace nada, ¿verdad? Estamos llenos de un montón de prejuicios, un montón de tabúes respecto a todos los temas, desde la sexualidad hasta la religión, todo lo que tiene que ver con todo lo que nos rodeamos está lleno de tabúes, de prejuicios, de cosas que debemos hacer, de cosas que no debemos hacer. Ahora, para romper exactamente eso, yo creo que nosotros debemos de trabajarnos interiormente, ¿verdad? Pero no solamente porque fue ella la que tomó la iniciativa, pueden tacharla de que tiene malas costumbres, o lo que, como muchas veces se piensa, ¿verdad? Yo creo que tienen que darle más oportunidad y mayor apertura a esas cosas, y además es muy necesario. Gracias, Martita, gracias, Olimpia, y gracias a todo el equipo de producción de Joven Sin Hombre, y también gracias a Alexandra Cortés, nuestra simpática e ingeniosa asistente, que nos ha hecho esta nota. Y de esta forma finaliza Radio Enlace Internacional, el programa de radio-telecomunicaciones de Radio Nederland que les llega a través de la frecuencia de esta emisora. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Gracias. Gracias.